Quiero dedicarme canto a una mujer muy querida Que siempre ha estado presente en mi corazón Su sonrisa no la pierde, tiene una mirada tierna Su pelo pinta de blanco, hay pacientes En su pueblo la conoce con el nombre de María Madre, hermana, tía, pleno, huelita también Mujer sincero, humillable también Es optimista y voliente lópez Mujer de gran fortaleza Que ha enfrentado los problemas Sin perder el optimismo con serenidad La vida no fue tan fácil Cuando tú eras muy pequeño Con costumbres muy severas Como la mujer Solo has tomado lo bueno De tu paso por la vida Siempre actúas con principios Y cordialidad Hermosa dama de gran corazón Tu vida solo por una razón Siempre estaré en la casa de mí Dime tantos que ser hombre de vida Así es, gracias mamá Hacer por las formations Te salí ¡Gracias por las almacenas! ¡Gracias por las almacenas! ¡Gracias por las almacenas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!